Escuchad, este sábado hay concierto de nuestro grupo favorito. Yo no puedo ir, tengo que presentar un trabajo. Tú, Nazan, como siempre, vas adelantado en todo. Ya te vale. Mejor voy a ver si me da tiempo a terminar el trabajo para poder ir al concierto. Tú, Katia, ¿qué te vas a poner? Yo voy a estrenar ropa. Ya lo sabes. ¿Y yo para qué preguntaré? Hola, chicas, qué guapas estáis. ¿Y ese ramo de flores es para mí? No, qué va, lo traje para Luna Junior. Escúchame, Jaco. Tendrías que estar en clase. Te van a poner falta. No me importa si tú me aceptas el ramo. Está bien, dame ese ramo y vete a clase. Esto es un buen comienzo. ¿En serio? ¿El amigo de tu hermano pequeño está enamorado de ti? Katia, no saques conclusiones de donde no las hay, ¿vale? Pregúntalos forever y te sacarán de dudas. Mejor que los forever se suscriban y vean nuestras aventuras. Chicos, ¿alguno de vosotros sabe dónde está Jaco? Yo estoy aquí, señor profesor. Es que casi me atropella un coche y me tuve que parar a tomar aire. Jaco, últimamente estás muy despistado. Agarrad vuestro libro y estudiad la página 6. Ahora mismo vengo. Jaco, ¿pero a ti qué te pasa? ¿Por qué llegas tarde todos los días? Estoy intentando conquistar a una chica. Jaco, amigo. Digo, creo que esa chica es demasiado mayor para ti. Luna Junior no puede ser tu novia. ¿Hermana? ¿Quieres que mi hermana sea tu novia? Pues lo llevas, claro. Quien no lo intenta no sabe si podrá conseguirlo. Jaco, ya te digo yo que estás fuera de lugar. Totalmente, cariño. Pues yo voy a seguir intentándolo. ¿Pero te has vuelto loco? Forevers, ayúdame a conquistar a Luna Junior con vuestros likes. Mándame un millón, que se los quiero regalar. Definitivamente te has vuelto loco. No sé qué voy a hacer con Jaco. No quiero romperle el corazón, pero creo que ya se está pasando. Voy a tener que hablar con él seriamente. ¿Vosotros qué haríais, Forevers? Ponedmelo en los comentarios. Será de una gran ayuda. Hola, sobrina. Vaya, veo que tienes un ramo de flores. ¿Algún pretendiente? Tita, es Jaco, el amigo de mi hermano pequeño. Se ha enamorado de mí. No te preocupes, se le pasará. Pero ten mucho tacto. A esa edad me enamoré yo de mi profesor. Y fue muy duro topar con la realidad. Sí, claro, ya lo sé, pero no sé cómo hacerlo. Pues invítale a un helado y habla con él. No creo que funcione, pero gracias por tu consejo. Que no, Jaco, que no puedes venir conmigo a mi casa. Mi hermana se va a enfadar. Solo un ratito para hacer los deberes y me voy. Mira, Jaco, no tienes nada que hacer con Luna Junior. A ella le gustan más mayores. A ti ni te ha crecido la barba. ¿Y qué tiene que ver eso? Hay chicas que no le gustan los chicos con barba. Está bien, pero solo hacer los deberes y luego te piras a tu casa. De acuerdo, solo un ratito y me voy. Madre, ya estamos aquí y vengo con yo... Hola, chicos. Mamá no está. ¿La necesitáis para algo? No, solo queríamos merendar. Vamos a hacer los deberes. Pues si queréis, os hago yo tortitas de chocolate. Genial, yo te puedo ayudar. Ismael, agarra a tu amigo y llévatelo lejos de mí. Jolines, ya sabía yo que esto pasaría. Vamos, Luna Junior, yo haré el chocolate y tú las tortitas. Jaco, nosotros vamos a hacer los deberes que a eso hemos venido. Vale, pero déjame que hable un momento con tu hermana, ¿quieres? No, 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 no tenemos que hablar de nada. Luna, yo estoy muy, pero que muy... Vaya, si ya estamos todos. Hola, Jaco, el eterno enamorado. Venga, Luna Junior, invítale a un helado porque a la discoteca va a ser que no. Vamos a mi habitación, Jaco. Tenemos trabajo que hacer. Luego seguiremos hablando, mi querida Luna Junior. Pues sí que le ha dado fuerte a este chico su enamoramiento. ¿Puedes decirme qué es lo que puedo hacer para que deje de estar enamorado de mí? Invéntate un novio. No sé, que te vea con alguien y ya verá que no tiene nada que hacer. Vale, creo que esa idea me vale. Hola, chicos. ¿Qué estáis? ¿Preparando alguna fiesta de pijamas? Por favor, Paco. Paco, nosotras ya somos de la universidad. ¿Eso queda para vosotros? Pues vosotras os lo perdéis. Madre mía, no me veo yo en ninguna fiesta de pijamas. ¡Qué horror! Pues yo estaba pensando en hacer una de universitarias. En serio, Jaco, ¿no puedes escribirle una carta de amor a la hermana de tu mejor amigo? Pues ya lo hice. Y me ha quedado súper bonita con corazones y todo. Se suponía que veníamos a hacer los deberes. Mañana nos van a crujir como no los llevemos hechos. Yo ya los hice. Solo vine a cotillear un poco con esto del amor adolescente de Jaco. Pero Paco, no te rías de una cosa tan seria. Jaco no puede ser el novio de mi hermana. Porque tú lo digas. Voy a dejarle esta carta encima de su escritorio. La que se va a liar cuando tu hermana vea esa carta. ¿No podemos poner el móvil a grabar? No te pases, Paco. Y vámonos de aquí antes de que mi hermana vea esa carta. ¿Pero cuándo va a aparecer Nathan para que diga que es tu novio? No lo sé, pero ya está tardando. Hola de nuevo, chicas. Luna Junior, tienes una carta en tu escritorio. Espero que te guste. Jaco, espera. ¡No! Madre mía, con cartitas de amor y todo. Esto ya está subiendo de nivel. Quiero que me leas esa carta sí o sí. Está bien, pero no quiero risitas. Querida Luna, estoy enamorado de ti y quiero ser tu novio. Solo quiero que me esperes para poder casarnos y ser felices siempre. Tuyo, Jaco. Perdona, pero no puedo evitarlo. Es que me parece tan surrealista. Me parece tan mono. Pobre. ¿Cómo voy a decirle que tengo novio? Tengo que decírselo de otra manera. Y me parece que va a ser en una cita que tengamos los dos en una heladería. Ya estoy aquí. A ver quién es el Don Juan que me quiere quitar a mi novia. Llega tarde, caballero. A su damisela. ¿Ya le han escrito una carta de amor? Ya vale, Katia. ¿Entonces me vas a dar plantón? No te voy a dar ningún plantón, porque no somos novios ni nada que se le parezca. Y además, tengo que solucionar esto cuanto antes. ¿Para cuándo es la boda? Ves preparando el traje de dama o de honor, hermanito. Paco, o te callas o te vas. Lo mismo digo, Katia. Yo creo que aquí sobro. Ismael, llama a Jaco y dile que le espero en la heladería. Tengo que hablar con él cuanto antes. ¿Y por qué no vamos todos a la heladería? Sí, vayamos a tomarnos un helado. Yo paso. Esto se está complicando. Y aquí no me mueve nadie. Mi hermana tiene una cita con Jaco y con nadie más. Vale, tampoco hay que ponerse así. Pero ¿por qué no podemos fisgonear? ¿Pero este chico dónde se ha metido? Hola, Luna Junior. Perdona, pero pasé por una perfumería y no sabía qué perfume ponerme, así que me puse de unos cuantos. Madre mía, pues te has traído la perfumería entera. Entonces, ¿esto es nuestra primera cita? Vamos a ver, Jaco. Yo me voy a ir a estudiar a Japón y no sé cuándo voy a volver, así que lo nuestro es imposible. Vaya, pensé que podía hacerse realidad. Lo siento, eres como si fueses mi hermanito pequeño y esa carta la guardaré siempre en mi escritorio. Gracias por ser tan sincera conmigo. Seguro que pronto encuentras a tu media naranja y sois felices. Sí, todo puede ser. Creo que le gustó a Sofía. Gracias por entenderlo. Forevers, no os precipitéis en el amor. Todo llega a su debido tiempo. ¡Larga vida a los videojuegos! ¡Nos vemos en la siguiente aventura! ¡Chao, bacalao!